Un saludo especial a toda la comunidad educativa de Uniminuto e invitándolos a que nos acompañen a los novenos Juegos Nacionales de Uniminuto, donde queremos unir a toda la comunidad estudiantil del sistema para que nos citamos uno. Somos diferentes, venimos de diferentes regiones, de diferentes sedes, pero nos une un solo espíritu y ese espíritu es ser del Minuto de Dios. Y tenemos que ser capaces de vivir los juegos en unidad, en integración, en armonía y sobre todo pensándonos como sistema. Vamos a disfrutar esos juegos, vamos a pasarla delicioso como han sido todos y esperamos ser uno en Girardot. Bienvenidos todos a los Juegos Nacionales de Uniminuto. Dios los bendiga.